Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de octubre de los ciclos de charlas TRIAM. En esta oportunidad les presentamos la charla Cambio Climático y Seguridad Hídrica, Energética y Alimenticia, presentación que abordará las relaciones entre estos tres tipos de seguridades que muchas veces no se comprenden. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña el doctor Alex Godoy, investigador asociado al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería TRIAM. Además es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión de Recursos Estratégicos SISGER y director académico del Programa de Maestría en Gestión de la Sustentabilidad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. A lo largo de su carrera ha tenido una fuerte participación como miembro de juntas asesoras en instituciones gubernamentales como el ex CONICID, Comisión Nacional de Innovación y Desarrollo CENID, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente como miembro del Consejo Consultivo en tres administraciones. Ha sido miembro de las comisiones presidenciales de innovación en recursos hídricos y planificación a largo plazo del sistema eléctrico en el Ministerio de Energía. Muy buenos días doctor Godoy, bienvenido a este ciclo de charlas y le agradecemos por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo está? Bien, hoy gracias al CRIAN, para mí un honor estar y que nuestro centro de investigación aquí en Recursos Hídricos de Agricultura y la Embrada de Agricultura y Minería tenga estas como cápsulas. Así que contento de poder contarles un poquito, una visión un poquito más amplia y honrado por estar siempre con Roya de Corea y con ustedes que hacen esto posible día a día. Muchas gracias doctor Godoy. Bueno, a nuestra audiencia contarle que como siempre esta actividad la vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos a escuchar la presentación que el doctor Godoy tiene preparada para el día de hoy y luego vamos a dar paso a leer las preguntas, los comentarios, los saludos que ustedes nos hayan realizado durante el transcurso de esta transmisión. Recuerden que todos sus comentarios los pueden dejar en el chat. Así que sin más preámbulos, doctor Godoy, si le parece puede comenzar ya a proyectar la presentación. Ya. Hoy día, déjame, estoy aquí, típico buscando los botones, igual que los alumnos cuando te dicen, profesor, aquí. Estoy muteado. Ya. Bueno, hoy día, gracias por escuchar y los que van a estar presentes, voy a hablarles y seguridad hídrica, energética y alimenticia, que en realidad tiene que ver con una especie de cómo nosotros tomamos investigaciones que son mucho más como, por ejemplo, investigaciones que son, por ejemplo, el grupo de demanda o del grupo de calidad de agua o del grupo minería y cómo la integramos dentro de un marco. Y es porque en realidad, a pesar de que nosotros estudiamos temas específicos en términos, por ejemplo, de balance hídrico, balance de agua, balance de energía, finalmente lo que estamos tratando de dilucidar es comprender un problema complejo, que es el problema de hídrico, que es uno, pero también estamos tratando de comprender, tratando de comprender, más que soluciones dar, cómo abordar una problemática que es más complicada, porque en realidad la sociedad no ve ni agricultura, no ve minería, hay problemas de sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad hídrica, hablamos de seguridad energética y seguridad alimenticia, nosotros hablamos de los grandes problemas a nivel global. En el término de seguridad hídrica, para adelantar un poco, son los temas de, por ejemplo, cómo hacemos que el agua esté accesible, disponible y administrable de forma equitativa para todos. Cuando hablamos de seguridad energética, hablamos de energía, no solamente en términos de calefacción o en términos de reducción, digamos, de temperatura, como podría ser un sistema de calefacción, sino que hablamos de cómo hacemos que esta energía sea accesible y abordable para todos. Por ejemplo, en el sector rural, muchas veces no están conectados a un sistema eléctrico, como nosotros estamos acostumbrados en una ciudad. Y alimenticia, finalmente, porque al final, el agua, que es transversal en los sistemas energéticos, desde la producción de hidrógeno verde, que estamos hoy día hablando, hasta la producción de energía hidroeléctrica, que sirve como sistema de respaldo de potencia para proveer energía al sistema eléctrico, también en términos alimenticios. O sea, en un fondo, sin agua ya no se puede vivir, eso ya lo sabemos, y por algo por eso es un derecho humano. Dos, en términos energéticos, de poder proveer esa energía necesaria para poder hacer cosas, que es lo que tenemos que hacer. Y tercero, alimento, que al final lo más importante es cómo nos alimentamos y si esa alimentación es nutricionalmente saludable o no. Y eso es algo que es sumamente relevante. Quiero partir diciendo que el cambio climático no es nada que no hayamos dicho ni hayamos visto. O sea, en un fondo, hace un par de semanas atrás, para ser más preciso, cuatro semanas, se dio a conocer el reporte del grupo de trabajo número uno del panel intergubernamental para el cambio climático, el cual es eso de las ciencias físicas del cambio climático, en el cual nos ha mostrado nuevamente de que todos los años hemos ido creciendo la temperatura a tasa, en las cuales el año pasado tenía una probabilidad de ser 72% al año más caluroso, y hemos visto que la tendencia en términos de temperatura atmosférica sigue aumentando. Pero ¿qué es lo que dice este reporte? Porque en eso lo quiero enmarcar, dice cosas muy, muy, muy fuertes, digamos. Primero, de que el cambio climático es un proceso que está gobernado por tres forzantes, o tres grandes fuerzas conductoras. La primera son, por ejemplo, la actividad solar, que nosotros la sabemos, pero obviamente se ha mantenido constante a lo largo de tiempo, después son las actividades, y otros ciclos geoquímicos que están a nivel de la atmósfera, pero que también no han cambiado mucho. Y finalmente... Esto tiene que ver en la parte antropogénica con la combustión de combustibles fósiles. Y para que un poco de calor, por lo tanto, esto hace que la temperatura vaya aumentando. Entonces, ¿qué dicen los modelos primero? Que los modelos que se tenían, y que desde el primer reporte, en el informe de medición número uno, no se sabía mucho cuánto era nuestra injerencia humana. Hoy, a ciencia cierta, sabemos de que el calentamiento global, producto de la acumulación de gases de efecto invernadero, es conducido principalmente por el hombre. Y eso ya no tiene ninguna duda, porque la evidencia y los modelos así lo dicen. Dicho eso, lamentablemente, nosotros existe una correlación entre la actividad humana y ese cambio de temperatura. Y obviamente, esto hace de que, si nosotros revemos el registro histórico de temperaturas desde el año 1850 hasta el año 2020, en lo que hemos observado, estamos en un cambio en el cual tenemos una temperatura en promedio de más o menos 1,2 grados, lo que es demasiado en términos climáticos. Y eso significa que no lo hemos visto en el registro histórico por los últimos 185.000 años. Esto hace que numerosos cambios que nosotros estamos viendo en los ecosistemas, como por ejemplo el derretimiento del hielo en los polos, por ejemplo, o la alteración de los ciclos hídricos en las cuencas como las conocemos, especialmente las que estudia el Fondap-Criam, que son las cuencas del Bio Bio, la cuenca de Gitata, del Maule, del Maipo, del Ñuble. Estas cuencas que nosotros estamos estudiando ya tienen alteraciones estructurales en términos del ciclo hídrico, que voy a mostrar más adelante, y que obviamente van a afectar esta triada que no se puede negar, que es el nexo entre agua, la energía y la alimentación. ¿Qué dice más o menos el reporte? Que es algo innegable, que está siendo principalmente un grado, está siendo conducido prácticamente por la actividad humana, y en la segunda barra de color rojo, principalmente por el mix de estos gases de efectos invernaderos. Y finalmente quiero que se fijen en las dos barras más grandes, que los principales agentes causantes son dos. El CO2, que es de la combustión de combustible, y el metano. O sea, en un fondo, esto es sumamente simple. Si nosotros queremos reducir o estabilizar el clima, necesitamos reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos rápidamente en estos dos, por lo menos, agentes. Dicho eso, eso generaría una estabilización climática, en la cual tendríamos que esperar bastantes generaciones más adelante, para poder ver si es que el clima retorna a lo que ve. Y eso hace otro sentido realidad. Lo que hemos observado a través del CRIAM, en lo que nosotros vemos los cambios a nivel de cuenca, no es algo que vaya a ser reversible en esta generación. Por lo tanto, quizás en forma un poco triste, podemos decir que nuestra generación ya está viendo cambios que son, para nosotros, irreversibles. Y que esta vez, los cambios que nosotros podamos hacer en términos de estabilización climática, lo van a ver quizás las próximas generaciones, si es que las cuencas vuelven a ser lo que nosotros estábamos acostumbrados hace 40, 50, 60 años atrás. Información, esto lo muestro como información geográfica. Esta foto es súper buena porque la pusimos cuando... El CRIAM, el año 2015. Ya a la fecha. Teníamos un informe de la CEPAL que ya nos pronosticaba en las proyecciones climáticas, altas lluvias intensas al norte del país, el valle central, lo que nuestros colegas del Fondap R2 le han llamado la mega sequía, porque se ha extendido por numerosos años. Y obviamente eso con... O estos ratios de temperaturas altas y cálidas que se van dando y que son cada vez más frecuentes. El problema hasta es que si uno lo lleva a la parte más industrial, que es nuestra área de investigación en la Universidad del Desarrollo y la parte económica, vemos que el país completo es vulnerable a estas amenazas climáticas, precisamente donde se distribuye la agricultura y la minería. La agricultura generando una gran cantidad de ingresos y puestos laborales a través de cadenas de abastecimiento que aportan a la minería. Más allá de simplemente el consumo de la minería, sino también la agricultura, que provee gran parte del empleo nacional y que de ella depende finalmente la seguridad alimentaria en términos de alimentación a la población y de costo. Nadie puede negar hoy día que comer en Chile es mucho más caro que hace 10 años atrás. Antes de ir a la feria libre era mucho más barato que ir a un retail a comprar algo precisamente, pero hoy día los precios están subiendo y como dirían los economistas, eso también es un reflejo de la escasez, en la escasez delimiento, ¿Qué es lo que hemos visto a nivel global o doméstico, a nivel global, en Chile es similar? 11% industrial, la agricultura es que tiene efecto. Sí, Alex, perdón, lo que pasa es que estamos con un poquito de problemas de conexión a internet, se pega tu cámara, entonces te queremos pedir si puedes apagar la cámara y seguir solo con el PPT y la voz. Eso, perfecto, muchas gracias. Además que el público no se pierde, no se pierde de mucho. Bueno, contarles de que a nivel global nosotros vemos de que la agricultura es el principal uso de esta agua, ya es que es de carácter de uso no consumtivo, ya el 80% se va a la producción de alimentos, por eso que es relevante el agua. No es relevante para la agricultura solamente en términos de provisión de empleo, sino que provee la alimentación global para todos los que hoy día lo necesitamos. En ese contexto, el agua tenemos que entenderla un poquito de forma más compleja, está conectada ya con dos grandes fenómenos que tenemos que entender. Uno, con que el cambio climático está produciendo lo que se llama una reducción en el suministro y se da con un incremento de demanda, y eso es lo que nosotros llamamos desbalance, en términos del agua disponible y el agua de extracción. Y cuando hablamos de una reducción en el suministro, hablamos de una reducción en el cual tenemos pérdida de agua por escorrentías, sequías que se están dando, por aumento, que generan aumento del nivel del mar, aumento también en el derretimiento de los hielos que afectan esta reducción de la cantidad de agua disponible, y obviamente una demanda que aumenta en el tiempo, y esta demanda que aumenta en el tiempo se debe a, uno, el aumento energético para producción de bienes y servicio y consumo humano, uno, dos, un aumento en la agricultura, mientras mayor temperatura tenemos, más agua necesitamos para los sectores agrícolas, y obviamente alimentar a una población que crece, se genera que esa agua que requerimos y que se evapora más rápido tenga una mayor cantidad, se requiere mayor cantidad de agua, dada esa velocidad de post-transpiración, para producir el mismo alimento para todos en una población creciente, además un uso doméstico que es cada vez mayor, donde tenemos una mayor migración del campo a las ciudades, y obviamente una actividad industrial, de la cual provee bienes y servicios para esa población creciente, hacen que el aumento, el incremento de la demanda sea una tendencia global, y eso tenemos que aceptarlo y evaluarlo de aquí a los próximos años. Es un poco para contarles Chile, si nosotros vemos los mapas desde la izquierda hacia la derecha, el primer mapa en azulito muestra todas las cuencas y todos los cauces fluviales que nosotros tenemos, pero si esto nosotros lo llevamos, digamos, a disponibilidad hídrica, que es el segundo gráfico de color verde, amarillo, naranja, vemos que existe un desbalance hídrico muy grande hacia el norte del país, en la zona central y obviamente en el sur, que empieza a caer a afectarse. Una de las malas noticias del IPCC en términos de la fase física es que si nosotros nos remontamos a los escenarios que estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que incluso esta mega sequía o esta disminución del agua para uso productivo se extendería hasta la décima región. Estamos hablando de la región de los lagos, de la región donde está Puerto Montt. Y eso genera de que nosotros tengamos un estrés, como pueden ver en el gráfico del medio con celeste ya y rojo, un estrés como línea base en el cual tengamos una mayor extracción al agua que está disponible en cuencas que ya están alteradas, que ya presentan un ciclo hídrico que está alterado y eso es lo que nosotros generamos y hablamos de lo que se llama un desbalance hídrico en términos de suministro y demanda, que es el último gráfico de la derecha donde ustedes pueden ver en barras púrpuras la demanda por agua, mientras que en barras calipso, si es que no me mienten mis ojos, es el suministro. Eso es básicamente lo que estamos viendo en términos operativos y este link es porque los ciclos hidrológicos se han ido alterando. O sea, en la medida que hay una mayor cantidad de temperatura, existe una mayor evaporación del agua desde suelos y obviamente desde los océanos o obviamente desde las cuencas, entonces esta agua se pierde porque no solamente precipita en los mismos lugares, sino que al final aumenta, retorna al océano de una u otra forma. Eso genera que lo que estamos viendo es que estas extremas de calor no solamente generan la evaporación de los océanos, que generan mayor cantidad de tormenta, sino que también aumenta este nivel de suelos, que es lo que nosotros vemos como sequía. Y esa sequía en un fondo es lo que estamos viendo, necesitamos mayor cantidad de agua, agua que no solamente esto, sino que compite también con energía, como les decía, y que obviamente con la producción de alimento. ¿Qué es lo que hemos visto? Esto es evidencia de Chile en el año 2016, en el envase del yeso aquí en la cuenca del Maipo, mientras que abajo tenemos el envase del yeso del año 2020, como podemos ver, estamos ya con un déficit híbrido en el cual los propios reservorios que nosotros tenemos no están dando gasto a la demanda. Esto es el laguno culeo, disculpen que sea un poco centralista, estamos hablando entre el año 2000 y 2020, que se ha secado ya de forma completa, digamos, por una mala gestión de recursos. Aquí convergen bastantes problemas, convergen porque los problemas de seguridad alimentaria, hídrica y alimenticia, en realidad no solamente tienen que ver con factores físicos, los factores físicos son las amenazas a las cuales estamos acostumbrados, sino que también en cómo gestionamos esos recursos naturales que se ven amenazados y que son vulnerables a aquellas amenazas climáticas. Y por el contrario, esto es el lago Peñuelas, entre febrero y marzo del año 2020, en el cual una lluvia intensa hizo que este se recuperara. Por tanto, no solamente estamos viendo un espacio hacia un lado, que es como el agua que nos falta, sino cómo hacemos que ahora estos eventos extremos de precipitaciones por sobre las excedencias que estamos acostumbrados, las podemos encauzar y las podemos tomar a favor. Si nosotros hablamos de este desbalance hídrico, esta es una foto de la Cepal del año 2010, en el cual era el primer diagrama que se mostró internacionalmente sobre... Lo sabíamos, o sea, en un fondo esta integración, en cómo, en las pelotitas que ustedes pueden ver al largo del país, en el gráfico de la derecha... Están todas las actividades... ...en las cuales se produce Chile, y obviamente las actividades en rojo, nutricional, y el tema de disponibilidad de alimentos a la población, se empiezan a converger. Y cuando hablamos de eso, hablamos de este tipo de cosas, que hablamos de los desastres naturales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ve la población? La población ve un aumento en el incremento de incendios, un aumento en el incremento de las aluviones de tierra, y obviamente de pérdidas de masas de hielo, de pesca, en términos de disminución de volúmenes, de extracción en lo que es la pesca, como decía, o en los seguros, por ejemplo, que los seguros ya han empezado a pagar por pérdidas productivas debido a este tipo de volúmenes. Si los vemos, por ejemplo, nuestros datos publicados ya el año 2015 por el doctor Douglas Eich, que hoy día jefe del proyecto de sostenibilidad de la Universidad de Queensland, en el Centro de Minerales Sustentables de la Universidad de Queensland, que está en Chile, nosotros vemos que este mapa dispone los niveles de precipitación en A, en B tenemos los niveles de los ríos, en C tenemos los niveles de la recarga de acuíferos, en D tenemos las, ¿cómo se llama?, las represas, y en F tenemos obviamente la balance por región, vemos que hacia el norte, la región más productiva entre la minería y la agricultura está siendo azotada en términos de problemas híbridos. Y esto finalmente le pasa a la nación la cuenta en tres objetivos del desarrollo sostenible que son amenazados para nuestro país en una agenda 2030 multilateral. Una es el objetivo número dos, que es cero hambre. Todavía gracias a cómo está nuestro país, nosotros no tenemos problemas de hambre propiamente tal, pero sí tenemos un problema muy grande del desbalance nutricional, y ese desbalance nutricional está mediado principalmente por el acceso a una alimentación saludable. Dos, el asegurar el objetivo del desarrollo sostenible número seis, que es asegurar la disponibilidad y gestión sustentable del agua. Estamos discutiendo hoy día en el Senado, en el Senado y en la Cámara Constituyente, cómo queremos tomar este recurso, y quizás verlo como un recurso compartido, como un recurso común. Y siete, que es el objetivo de acceder a energía confiable. Tenemos que retirar plantas a carbón porque tenemos que aportar a los compromisos de París, pero a su vez estas nuevas fuentes de energía requieren agua, requieren que estén usando el mismo hidrógeno, requiere agua disponible, y obviamente si uno, por ejemplo, plantea, y aquí está un ejemplo del nexo agua-energía, si uno plantea producir agua a partir de procesos de desalación, en el cual trabajan nuestras colegas, incluso Gladys Vial, en temas de recuperación de agua, tratamiento de agua, donde existen filtración, ultrafiltración, estos procesos requieren necesariamente energía. Por lo tanto, el aumento de la necesidad hídrica y la obtención de agua a partir de agua de humedad, a partir de procesos de captura de agua mediante la utilización de compresores, el bombeo de agua, por ejemplo, desde el nivel del mar, o desde el nivel del mar hasta, por ejemplo, las alturas, o por ejemplo, la misma desalación, requieren energía. Entonces, cualquier metro cúbico debiera estar relacionado a eso. Cuando nosotros nos referimos a eso, nos referimos a que estos tres tipos de seguridades, que esto es por la GIZ del año 2016, están íntimamente conectados. No podemos separar, por tanto, los distintos objetivos del desarrollo sostenible con estas tres seguridades en alimento, energía y agua. Si nosotros vemos así... No podemos separar... Sí... Y a la relación de lo que Dios rostro tenile se no empiezan a padecer lo que Dios no me dio. El objetivo número 11, número 12, número 13 en términos de suelo, agua, energía, materiales y alimentos. Y obviamente en este tipo de relación, y que trabajar en los jueves va más o no cero hambre o balance nutricional. Y parece que tuvimos ahí un inconveniente técnico con el profesor Alex Godoy. Alex, a ver si te puedes volver a conectar, estamos teniendo ahí un problema de conexión. Son cosas que pasan en todo caso en este contexto virtual. Alex, ¿nos escuchas bien ahí? Perfecto, estaba muteado. Eso. Sí, es que estamos con un problema de conexión, parece que estás con la barra del internet más o menos, entonces a veces se nos pega un poco. Pero continuemos nomás Alex con la cámara apagada por el momento, porque así el audio por lo menos se escucha mejor. Ya. Bueno, nosotros ya tenemos ya modelos construidos para eso, que son, este es un ejemplo del programa Horizon 2020, del programa Sim Nexus, no sé si ustedes se acuerdan que había unos juegos de construcción de ciudades que se llamaban Sim City. Bueno, hay un juego que se llama como Sim 4, que es como Sim City, que es de construcción de ciudades, pero se llama Sim Nexus. Y este Sim Nexus lo que busca es poder determinar cómo los distintos cambios en demanda doméstica, demanda industrial, y poder desalinización, distribución de agua, acuíferos, ríos, están interrelacionados y lo podemos modelar. Los resultados de Sim City Nexus han generado una plataforma a nivel internacional que permite entender ahora cómo los resultados de estos cambios, de cambio de energía, de cambio de consumo de energía y agua y alimento, están condicionados y cuáles podrían ser los posibles impactos. Los invito a todos los que están viendo esto a que puedan jugar con él, porque permite entender un poco la relación de lo que estamos viendo. No solamente se trata de agua, sino de energía y alimento. Bueno, un poco los ejemplos, estos son datos de los colegas del CR2, que han documentado obviamente el impacto no solamente en ciudades, el impacto agrícola, de heladas, de ventos extremos y de lluvias extremas. Pero quiero decir esto, ¿qué es lo que nosotros vemos en términos de este nexo? Ustedes ven acá la misma imagen que les mostraba anteriormente, este Chile con el cambio climático a través de la distancia, en el cual en el norte podemos ver, en el cual tenemos minería, en el cuadrado gris, verde, agricultura, y en amarilla los sistemas energéticos asociados a esto, donde podemos ver que la energía impulsa lo que es la extracción de agua, que va principalmente a la minería y muy poco arriba de la agricultura, porque no es un lugar en el cual existe mucha agricultura. Por lo tanto, ustedes pueden ver en las barritas los flujos hoy día que tenemos entre energía y agua, que van a los tres tipos de industria. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el sector central, estos flujos cambian. Y estos flujos cambian porque la actividad agrícola en el sector central aumenta. Entonces la relación entre hacia dónde, cómo se dividen los flujos de energía y agua, empiezan a ser compartidos y obviamente empieza a entrar donde dice minería, lo que es la industria sanitaria y dónde es la industria y los otros tipos de extracciones. Y finalmente esos nexos cambian completamente hacia el sur, donde ya no tenemos la agricultura, sino tenemos también lo que es, por ejemplo, la industria forestal y de los alimentos procesados, donde tenemos distintos flujos. El comprender cómo estos flujos entre energía y agua van cambiando a lo largo del territorio es clave para poder desarrollar el día de mañana instrumentos de políticas basadas en la ciencia, para poder decir cómo poder aplicar herramientas de, por ejemplo, eficiencia hídrica, herramientas de eficiencia energética o herramientas, por ejemplo, de producción agrícola, en las cuales puedan ser alocadas diferencialmente en el territorio. Este es un diagrama construido por mi colega Diego Rivera Salazar, en el cual, por ejemplo, comparamos, sutilmente comparó distintos tipos de riego, en el cual tenemos, por ejemplo, el riego presurizado o riego por surco, en el cual uno tiene una eficiencia del 90%, por ejemplo, arriba, en el cual por 720 litros de agua por kilógramos se consumen exclusivamente 32 megawatts por hora, mientras que, por ejemplo, en otros pueden ser cero, incluso en el tema de canales puede ser cero, o, por ejemplo, cuando se pierde eficiencia en el riego, estamos gastando 1.300 litros por kilógramos con 64 megawatts hora o 1.300 con 0 megawatts hora. Cuando mostramos estos diagramas tan bonitos que se llaman diagramas de Sankey, que correlacionan la eficiencia de riego con el consumo energético y el consumo hídrico, en realidad, ¿qué es lo que ve la gente y qué es lo que ve el agricultor? Esto. Por lo tanto, si nosotros empezamos a entender las relaciones que nosotros llamábamos estas ramas de Sankey, controladas por Diego, que en un fondo nos dicen los distintos tipos de aproximaciones que hay, y entendemos la necesidad en el territorio de cómo... El poner un pivote o el poner un canal o un riego presurizado o un riego o un canal, por ejemplo, que lo podamos aislar o recubrirlo, lo que tenemos que entender es que depende de dónde está el territorio y de cómo son estos nexos que están entre tres áreas que he estado conversando en esta charla. Finalmente, no olvidar de que ese niño que toma agua ahí, en realidad está recibiendo agua producto de los alimentos, son alimentos que llegan a nivel de la feria y que el encarecimiento de esto llegan al final, a nivel del retail, hacen que al final la nutrición, que es lo que mantiene a las personas, digamos, que podamos desarrollarnos como sociedad, el agua y la nutrición, sean factores claves para evitar cómo salen el extremo superior de hecho, enfermedades que son metabólicas, como puede ser la diabetes. Nosotros ya tenemos evidencia de que la diabetes tipo 1 en niños se está adelantando en términos de edad y como ya es evidente de que la diabetes tipo 2 también se ha adelantado. Esto no solamente por alimentos procesados, sino porque en un fondo estamos viendo que la escasez hídrica, el tema energético, la competencia por los recursos, este nexo territorial se está traspasando finalmente a la canasta básica, obviamente se está traspasando a la permutación de alimentos porque es más caro, porque también escasea o no hay. Todos ustedes saben mejor que yo en el CREAM cuántos alimentos, cuántos se producen en Chile, cuántos no, cuántos son los que ya no se están produciendo, que se producían y que al final generan en la población este tipo de resultados en términos de salud pública. Quiero dar las gracias a la invitación al CREAM, espero haber sido un poco claro en este nexo que no podemos separar y contarles de que estamos abiertos a poder cooperar en comprender este nexo a lo largo del territorio y agradezco a todos los colegas con los cuales he trabajado en el CREAM en la comprensión de este nexo, que son, bueno, ya lo han nombrado, Diego Rivera, Mario Lillo, Eduardo Hoxafel, ya, por otro lado, la Maya, Álvarez, que ahora está como constituyente, la Verónica Delgado, Gladys Fidal, el profesor Concha en minería, Gutiérrez también en minería, con los cuales hemos, a Alejandra Ster, que ya no está en nuestro programa, pero también nos ha tocado de partir, que nos ha permitido comprender esto un poco más holístico, de transformar lo que hacemos en el CREAM en una herramienta útil y que ojalá pueda servir como herramienta de política. Muchas gracias y bienvenida a las preguntas, si es que hubiera. Muchas gracias, Alex, por la presentación súper clara, realmente nos diste a conocer la importancia, ¿cierto?, de considerar este nexo, seguridad hídrica, seguridad energética y seguridad alimenticia. Hay preguntas, efectivamente, de nuestra audiencia que las han ido dejando a lo largo de la transmisión en el chat, así que vamos con la primera, es de Paulina Bello, dice lo siguiente, en el contexto de escasez hídrica, ¿sería necesario que nuestra dieta se modificara a una alimentación con mayor consumo de productos vegetales, considerando que la huella hídrica por la producción de carne es mucho mayor, por ejemplo? A ver, primero contextualizar de que la dieta, a ver, de que lo que tú nombras es lo que nosotros hablamos, consumo y producción responsable. Por la parte del consumo, sí, obviamente la introducción de una dieta más saludable para nosotros es mucho mejor. El problema es que hoy día una dieta saludable para toda la población es compleja, dado que en un fondo está siendo afectada por escasez hídrica, o sea, en un fondo cuando alguien me puede decir, mira, yo soy vegetariano y vegano, sí, o sea, es una etapa de aprendizaje para poder comprar, pero si nosotros lo extrapolamos a toda la población, tendríamos un problema de escasez de este tipo de alimentos. Pero sí, uno, por parte del consumo, es cambiar, modificar la dieta para lo que nosotros hablamos, nosotros decimos en términos de desintensificar ya la producción de carne y que obviamente es carne que una parte es nacional y la otra se exporta. Recuerda que numerosa, mucha del agua que nosotros tenemos, es un agua virtual que se exporta, pero nosotros exportamos frutales. Entonces, no todos comen arándanos o no todos comen frambuesas porque son muy caras. Dicho eso, ya nosotros tenemos que pensar en que ojalá el consumo interno sí se mueva hacia eso, pero también es lo que nosotros, cuando me tocó ser asesor de seguridad alimentaria de la FAO, del Consejo de Seguridad Alimentaria, hablamos de desintensificar la agricultura. Y cuando hablamos de desintensificar la agricultura, hablamos de nuevos sistemas de producción que van desde innovaciones tan basadas en la naturaleza, innovaciones como la agroecología u otro tipo de innovaciones, hasta por ejemplo introducción tecnológica que permiten reducir la vulnerabilidad de los cultivos a las amenazas climáticas como son por ejemplo cultivos verticales o cultivos indoor, que lo están haciendo los holandeses y que obviamente reduce la cantidad de agua, la cantidad fertilizante, pero solamente son para cultivos más bien vegetales, los frutales que van fuera por añadiduría. Pero sí, para poder hacer un consumo y la producción responsable vienen de ambas manos, un consumidor que cambie su vida, y dos, una producción que desintensifique la agricultura. Perfecto, muchas gracias Alex por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace de hecho el doctor Eduardo Holstaffel, dice, ¿Cuál es una política pública que se debe desarrollar para disminuir esta situación? Imagino esta inseguridad que existe hoy en día respecto por ejemplo a los recursos hídricos, el mismo tema de alimentos y energía. Muchas gracias don Eduardo. Requerimos una política industrial dentro de la agricultura. Una política industrial me refiero a una política que lamentablemente es dirigir al mercado hacia lo que se puede producir en las condiciones ecológicas que se pueden producir. Estamos diciendo, por ejemplo, así como pueden haber políticas de instrumento al recambio tecnológico y en agricultura vertical, por ejemplo, en Ciudades, que sería un programa aliado de fomento entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio, por ejemplo, de Economía, que podría ser al fomento tecnológico, al emprendimiento en términos de agricultura vertical, incluso para el sector rural o a baja escala, porque tampoco son grandes escalas, no somos los holandeses, en los cuales tenemos hectáreas y hectáreas de invernaderos, digamos, automatizados. No, pero por lo menos un programa de transición tecnológica, pero también un programa que permita acoplar la agricultura un poco a cultivar en el territorio lo que se puede cultivar y de la mano, digamos, de tecnologías que hagan la eficiencia y premien la eficiencia. O sea, en un fondo, lamentablemente, lo que hemos visto en los efectos distribucionales de la política en agricultura, que muchas veces premian a no al que es eficiente. Entonces, ¿cómo construimos esa política? Son a través de políticas industriales que permiten definir cómo se cultiva el transicionar e incentivar esta desintensificación a favor de una seguridad alimentaria y obviamente a fomentarse estos productos que son de carácter natural. O sea, no podemos crear el gusto de importar numerosos vegetales simplemente porque el precio del mercado es mejor para cultivar otra cosa, porque finalmente va a caer en la población. El cómo hacemos eso es lo que nosotros hablamos de paquetes de política o policy package que van más allá del Ministerio de Agricultura y que involucran instrumentos de fomento e instrumentos de desarrollo. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta de Natali Fernández. Dice, ¿conviene expandir este nexo a otros enfoques como el uso del suelo, por ejemplo? A ver, esa es una pregunta muy buena. ¿Y por qué es muy buena? Porque se ha discutido bastante en la literatura y en distintos organismos multilaterales el que siempre no hemos considerado el suelo. Y es algo que también nosotros lo hemos discutido en el CRAM en términos de derechos de agua, como que el suelo no está metido dentro, digamos. Sí, sí. El uso del suelo se ha pensado meterlo como variable. Aún todavía se está discutiendo el cómo, pero el uso del suelo podría ser una variable relevante en términos de, por ejemplo, preponderancia. Entonces, en ese sentido nos cambia la concepción de la planificación territorial porque, por ejemplo, terrenos hoy día aptos geográficamente y climatológicamente con poca amenaza, que son, por ejemplo, aptos más para la agricultura, significaría una política de Estado de no cambiar ese uso del suelo, por ejemplo, para viviendas, estoy especulando. O, por ejemplo, destinar o conservar, entre comillas, ciertas áreas del territorio que son más para una actividad económica que otra. El problema es que eso, de nuevo, se vuelve a la política industrial del país o una política, por ejemplo, de producción en términos de las condiciones territoriales. Y eso es una discusión de política bastante profunda porque significa decir, en este lugar no crece la ciudad. Así que aquí es para la agricultura. Como lo que pasó, por ejemplo, con mucho suelo agrícola que estaba, por ejemplo, yo soy de Iquique, pero vivo en Santiago, lo que estaba, por ejemplo, en la agricultura en términos de, como se llama, de Maipú, por ejemplo, ciertos sectores que eran más agrícolas que se fueron desplazando. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles se van a utilizar para construir o cuáles no? Esa es una muy buena pregunta, pero debiera estar empezando a sumarse el tema del uso del suelo, dado que en el reporte intermedio del IPCC plantea en lo que es uso de suelo, etcétera, que fue el que después, que fue el 1,5 grado, de que el uso de suelo es una de las pocas balas de plata que tenemos para poder utilizar contra el cambio climático. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta también de nuestro investigador, el doctor Diego Rivera. Dice, hola Alex, ¿qué opinas de la paradoja de las legumbres en las cajas que se repartieron a inicios de la pandemia? Bueno, es algo que nos reíamos con los colegas del CREAM, es una paradoja que en la pandemia se repartieron, lo llamado la lenteja chilena no había, digamos, entonces, la pregunta es cuántos productos nacionales, a ver, hoy día, del punto de vista económico y es obviamente obvio y es racional pensarlo así, uno cultiva de acuerdo al precio, pero lo que hemos visto es que lamentablemente se han ido perdiendo ciertos cultivos nacionales o ciertos varietales nacionales que cuesta recuperarlos en el tiempo y que obviamente hay ciertos productos que ya en Chile no se producen si no se importan. Eso genera dos problemas, uno, de inseguridad alimentaria y nutricional para nuestra población, o sea, en un fondo, cuando hay cierta escasez, es como por ejemplo, eso es la caja de la pandemia, pero le recuerdo hace como cuatro años atrás una lluvia que afectó al Valle Central en el mes de marzo hizo que se perdiera la uva de mesa y ahí tuvimos que importar uva californiana, lo que igual significa primero más busque, más transporte, más huellas de transporte desde los productos que importamos y además a un costo mayor que el que nosotros podríamos producirlo, o sea, lo que estoy diciendo es que al final esta paradoja de que no tenemos productos nacionales porque no hay un programa de fomento nacional a la seguridad alimentaria, no lo tenemos, o sea, hoy día estamos fomentando la producción agrícola para exportar al mundo como país exportador a nivel mundial, para alcanzar un número de exportación en dinero, pero no tenemos una política en seguridad alimentaria nacional que permita, Diego, por ejemplo, recuperar ciertos varietales y transformarlos en casos nacionales, o sea, la paradoja a nivel global es que consumimos muy pocas especies comestibles, 23 especies de las 138 que podemos comer, entonces, lo que estamos haciendo en Chile es lamentablemente importando productos que podríamos fomentar acá, tener una seguridad alimentaria con cadenas logísticas más pequeñas en vez de cadenas logísticas más grandes, exportando agua a nosotros e importando huella a partir de los productos que se están produciendo como el espárrago en Perú, por ejemplo, como la alcachofa que algunas veces se perdió, como la lenteja. Perfecto, muchas gracias Alex. Vamos con la siguiente pregunta, dice, buenos días, gracias por su presentación, según su percepción, ¿podría explayarse sobre la proyección de esta problemática teniendo en cuenta la política con conflictos de interés, el predominio de la economía y la corrupción nacional e internacional muy presente ahora con el caso Dominga? Muchas gracias. Churra, esa es una pregunta que va un poquito más la filosofía que a los investigadores del CRIAM. A ver, va a sonar paradójico lo que voy a decir, pero aquí nos falta política. ¿Y por qué digo que nos falta política? No me refiero a política de la politiquería, la política es el arte de dialogar y el arte de llegar a consenso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos, cuando nos falta más política anecdóticamente, más política en el cual obviamente los sectores en vez de sentarnos a pelear, la política nos siente a dialogar para poder consensuar lo que dicen los cientistas políticos un cierto set de patrones, de valores y principios comunes. Y esos patrones de principios comunes nos permitan adoptar, tomar decisiones. Al final, lo que estoy diciendo es que anecdóticamente nos falta más política y lo que ha pasado en Chile es que se ha excluido mucha gente de la política o nos hemos auto excluido. ¿A qué voy yo? Que muchas veces los científicos no participamos en eventos porque consideramos que nosotros no somos personas idóneas para eso o cuando nos acercamos lo acercamos como pacallados. O sea, no, es que yo estoy participando como que nos da vergüenza cuando en realidad estamos hablando de tomar políticas basadas en la evidencia, de llegar a consenso. Los científicos no discrepamos tan arduamente de los resultados que tenemos, sino que simplemente consensuamos y convergemos. Entonces, al contrario, creo que en Chile se está dando un problema hoy día de que lo que tenemos es aumentar la participación en procesos políticos de diálogo y de toma de decisiones que nos permitan setear o configurar un set de patrones de valores y principios comunes que nos permitan tomar decisiones. Y creo que eso nos ha faltado porque hemos dejado a los científicos por una parte en comisiones científicas, hemos dejado a los empresarios como en las partes, pero estas mesas más consensuadas creo que nos faltan. Y creo que algo de eso están haciendo los constituyentes, pero hemos caído en una especie de desconfianza que es mutua entre todos. Y ese es un problema que es grave en términos de política y de policy. Un detalle, es como vayan ustedes a escuchar, yo voy a COP ahora ya como observer, como observador de COP, cómo son las negociaciones. O sea, se sientan 175 países, 195 países a discutir cómo nos vamos a poner de acuerdo en cómo contabilizar el CO2, imagínense. Entonces, falta diálogo y para eso necesitamos cumbres más de diálogo, no solamente todo entre tres pares. O sea, nosotros, entre nosotros, aquí en el CRIAM, con los colegas del CR2, con el CRIAM, como que cambio global con lo del CEASA, si nos vamos a encontrar la razón todo. El cómo llegamos a otra parte sería un chiste. Sería como una forma de hacerlo, digamos, y no un chiste. Eso. Gracias, Alex. Vamos con la última pregunta de esta charla. Me parece que, en el fondo, también nos invita a dar un cierre, ¿cierto? A englobar todo lo que ya nos has comentado. Dice Diego Muñoz, ¿cuál es el valor agregado de este nexo? Agua, energía y alimentos. ¿Por qué es importante, finalmente? Es importante porque cualquier solución que vamos a poner en el territorio debe favorecer, uno, el balance del nexo, o dos, contrarrestar ciertos desbalances que hemos visto. Entonces, como yo mostraba las imágenes de Diego en términos de los distintos tipos de riego, muchas veces uno recomienda el riego por ser a base de la eficiencia, pero nos olvidamos de que esa solución puesta en el territorio tiene un flujo ya de agua y energía que a veces esa solución que aparece también para agua te genera efecto cascada en otras áreas y al final la solución termina generando impacto en otras áreas de la economía. Entonces, cualquier solución que nosotros estamos poniendo en el territorio del punto de vista del nexo significa que debiera llevar a balancear los flujos de acuerdo a lo que esperamos y ahí volvemos al tema de política. Si queremos fomentar la agricultura, bueno, ¿cuál? ¿Cuál es lo que podemos hacer? etcétera, etcétera. Por tanto, entender el nexo me permite ahora poner en contexto las soluciones que estamos dando a través del centro del CRIAM en términos de cómo balanceamos o desbalanceamos a favor o a desfavor de las áreas que queremos desarrollar. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex, por habernos acompañado en esta instancia, por la charla súper clara, súper concisa también e importante en el contexto actual en que estamos viviendo. También queremos aprovechar de agradecer a todas y todos por habernos acompañado durante esta transmisión y bueno, como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén atentos a todas nuestras actividades. Siempre nos pueden encontrar como arroba CRIAM en Twitter, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y también a ver si me acompañan aquí con el afiche, nuestro audiovisual, si lo puede publicar. Queremos invitarlos también a participar de una iniciativa nueva que tenemos, que aquellos que han estado atentos en nuestras redes sociales probablemente ya saben a qué me refiero. A ver si está por ahí. Les queremos contar que estamos, ya lanzamos, mejor dicho, un concurso de cuentos breves CRIAM llamado Relatos del Agua. ¿Ya? ¿Quiénes pueden participar? Todas aquellas personas desde los 12 años en adelante y que tengan su domicilio permanente en nuestro país. La convocatoria, esto es muy importante, va a estar abierta hasta el 31 de octubre y los cuentos los tienen que enviar al correo CRIAM concurso arroba gmail punto com. Las bases del concurso están disponibles en nuestro sitio web triple W punto CRIAM punto CL. Sin embargo, si nos siguen en nuestras redes sociales también van a poder conocerlas y estar atentos a todas las novedades que tenemos relativas a esta iniciativa. También, para motivarlos, para que participen ustedes, sus amigos, hermanos, tíos, quienes ustedes quieran invitar, tenemos premios súper buenos para este concurso. Solo por mencionárselos, en el primer lugar vamos a premiar el mejor cuento con una Kindle para leer ahí libros de forma infinita. En el segundo lugar se va a llevar audífonos inalámbricos y en el tercer lugar una Smart Band. Además, van a haber menciones honrosas y todos estos cuentos premiados van a aparecer en un libro que presentaremos el próximo año. Así que están todos más que invitados a participar de este concurso de cuentos. Así que con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima presentación. Así que hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!